Con ganas de nada me voy a morir ¿Por qué? Porque me voy a morir satisfecho ¿Satisfecha? Como sea Ay, nudo, hijo de su chingada madre Le dije al hijo de su chingada madre del mercado No me la... No, Gilberto, ese no me la... No las voy a... No las voy a mojar tanto, no las voy a... Mira, ay Dios, gente Le dije que su puta madre mierdera Que su chingada madre Le dije no me la amares tanta porque yo batallo para sacarla, mira ¿Cómo la pasaste? Me acosté a las seis de la tarde ese día A mí me dijeron que a las nueve y media llegó un taxi Se bajó un fulano, un taxi de la central camionera de aquí de Culiacán No, miente, tú, no, no, no Y que esa persona se fue a las seis de la mañana del veinticinco Mentira No, mentira, yo me he puesto tentando Gilberto ¿Por qué te me quedas viendo, eh? Gilberto Dijeronle eso y es verídico No, no, mentira, estoy Gilberto ¿Eh? ¿Tú sabes qué es? Bueno, ultimadamente si es o no es Yo creo que te puedo ¿Por qué no? Reina Aquí está el Toño Allá se ha andado besando en Tijuana Cállate la boca Oiga, venga, asómese poquito Allá se ha andado besando en Tijuana con un cabrón Mentira 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 Saco la foto Oye Cállate, Toño Saco la foto Cállate ¿Eh? Voy a conseguirme un chavalo ¿Sí? ¿Quién va a mi madre si no? Voy a, voy a Bueno A conocer otra vida No te entiendo No, para que no estén chingando ustedes No te Para que no estén chingando A veces dice que ya se te secó la piña Ya se me secó el culo Pero ahora le voy a entrar a los chingados Oye, ¿en qué va a quedar eso de la foto que van entrando al motel? En nada Puede ser otra gente, yo no Te enseño el teléfono bien Te lo presto aquí para que lo veas aquí afuera ¿Para qué, hombre? ¿Cómo chingas tú? Déjame a mí, pues Pues es que es una foto que me mandaron tuya entrando a un motel ¿Y quién te la mandó? Eso sí no te puedo decir Porque si te digo vas a saber Vas a saber quién es la persona con la que fuiste ¿Y la mataste tú? Pues sí Pero no No fue quien tú crees Ya sé quién piensa, pero no, no fue él No, esta me llegó por otra parte Toño, tú le tapas mucho al este Tú le tapas mucho al este Ya te, ya te, ya te he guachado Ahí está All right Así es, ya te he guachado Gracias.